¡Suscríbete al canal! En alerta, la conmoción que ayer cerca de las 10 de la noche de Argentina generaba este ataque ruso sobre este lugar es realmente impactante por lo que significa y por las consecuencias que pudo haber tenido. Es verdad que es un tiroteo que generó un incendio que después pudo ser controlado. No llegó a dañarse el reactor nuclear, pero ¿a quién se le ocurre a esta altura de la humanidad atacar una central nuclear que es la más grande de Europa y que podría haber generado, de haber tenido un daño mayor, por ejemplo, el reactor, una consecuencia 10 veces mayor a la de Chernóbil? Podría haber hasta desaparecido Europa en su totalidad. Ayer era imposible pegar un ojo en cualquier país de Europa Occidental también, porque no se sabía ese ataque, ese incendio se iba a terminar afectando con un desastre nuclear a prácticamente todo el territorio de Europa. Es una decisión demencial, Daniel. Es una decisión demencial, porque de hecho comenzaron a detectarse diferentes niveles elevados de radiación. Tengo entendido que la central tiene cerca de 15 reactores, donde cayó este misil, estaba en renovación y no estaba momentáneamente operando, pero dentro hay combustible nuclear. Claro, pero estamos hablando de metros. ¿Estamos hablando de metros? Cuando decimos, por ejemplo, bombardean un X objetivo del ejército, pero matan civiles. Bueno, acá están bombardeando a 50, 100 metros de lo que contiene el núcleo, el alma de esa central nuclear, el reactor, como lo quiera llamar técnicamente, que si se daña es incalculable para la humanidad el desastre que puede generar. Obviamente Chernóbil fue un desastre, una catástrofe, pero estamos hablando de algo que en principio, te dicen, es 10 veces superior. En principio, porque no se sabe el poder destructivo que puede tener y el alcance que eso podría tener. Ojo, porque está jugando Rusia con la palabra nuclear, con la amenaza, con la posibilidad de... Y esto yo creo que se le fue la mano, así para decírtelo en términos coloquiales. Fíjate la conmoción que hay en el mundo, que Joe Biden desde Estados Unidos se reunió de emergencia, pidió que cesen los ataques a esa planta, que es la más grande de Europa, te la repito. Y además, por ejemplo, desde el Reino Unido, Boris Johnson solicitó que el Consejo de Seguridad de la UNO se reúna de manera urgente. O sea, en medio de la gravedad de la guerra, esto es increíble. O sea, nunca nadie imaginó... Primero, no debían venir la invasión que ocurrió el jueves pasado, pero mucho menos el ataque a esta central nuclear. Es una locura. Sí, están alertando a todo el mundo. De hecho, en un video, el presidente de Ucrania alertó no solamente a Europa, sino a todo el mundo. Dice, esto está ocurriendo y jamás, jamás, digamos, ha ocurrido contra una central nuclear. Es la primera vez, dicen nuestra historia, es la primera vez en la historia de la humanidad. Terrorismo nuclear. Esto podría llegar a ser devastador. Toda Europa podría dejar de existir. ¿Ustedes tienen idea, noción de lo que eso podría llegar a significar? Y vos lo decías, Dani, los misiles cayeron en uno de los reactores, pero podría haber caído justamente, que no estaba operando en estos momentos, pero podría haber caído de lleno en uno de los que sí estaban operando. Ahora, Daniel, vos decís Europa, Europa en alerta, Europa no pudo pegar un ojo. Para guiar a la gente geográficamente, ¿a cuánta distancia queda Saporizhia, la ciudad donde está esta central nuclear, de, por ejemplo, por tomar una capital europea al azar, Madrid, 4.100 kilómetros? Para tomar una ciudad al azar, Madrid, de este lugar, está a 4.100 kilómetros. Y otro tanto París y un poco más cerca Roma. Lo decíamos, ¿no? Es decir, no es allá del otro lado del mundo. Lo decíamos el jueves pasado cuando empezó la guerra. Y por ahí mucha gente decía, para, Ucrania, no hay una guerra lejana. No, hoy no. Hoy, a esta altura de la humanidad, con el riesgo de cualquier ataque nuclear, de armas que no sabés hasta dónde llega el poredirío, por ejemplo, de una potencia como Rusia, no hay nadie que quede exento en el mundo. No podés estar tranquilo en Alemania, en España, en Francia, cuando te atacan una central nuclear de ese enorme poder.